Qué bueno que me lo digas porque me gustaría ahora mismo, antes de finalizar este programa, invitar a los televidentes a que los vean a ustedes en acción. Así que vamos a verlo y no nos cambien que ya estamos de regreso para seguir disfrutando ustedes y yo, por supuesto, mis invitados, esta rica y sabrosa tacita de café con leche. ¿Cómo cantas en el día? Como lloras en las noches, toda mi melancolía la recibes sin reproches. ¿Cuánto mundo he tratado sin dejar que te me pierdas? La distancia no ha logrado que el recuerdo se detenga. Cuba madre de mis sueños, de desplomas en mentiras. Así van los malos cuervos descarnando tu alegría y percibo tus señales en las quejas de tus ansias. A pesar de los desmanes, darás luz a un nuevo alba. Es la que no se te digo, que me siento un cautivo. Aunque lejos de tus costas, tu dolor vino conmigo. Creciando que no es guardo en las sombras de la broma. Y no sé cómo ni cuándo parirás a las espumas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!